Junio de 1880, el Perú se encontraba en una difícil situación por defender la patria en la guerra del pacífico. Sin embargo, una frase retumbaría en nuestro ejército y quedaría inmortalizado en nuestra historia. Habiendo sufrido una terrible derrota en las batallas de Tarapacá y el Alto de la Alianza, el ejército de Bolivia terminaría retirándose a su país, y el último bastión del sur quedaría vulnerable, esperando refuerzos que nunca llegarían. Cuando son aproximadamente las 10 de la mañana, allá en el Perú son 9 de la mañana, detrás mío se encuentra el consulado peruano o la casa de la respuesta, es esa de acá, es esta de ahí. Aquí, Francisco Boloñesi, el 5 de junio, dice sus sabias palabras que ustedes ya conocen como peruanos. Hoy día 28 de julio, día de la independencia del Perú, justamente del 2023, ayer jueves, el día miércoles, aquí en Chile, se ha izado este pabellón nacional, aquí en la casa Boloñesi. La historia de esta casa es la siguiente, el 2 de junio, capturan al ingeniero Teodoro Elmor, Teodoro Elmor, el ingeniero peruano, fue capturado en Chacayuta, que está en la parte del norte, fue capturada por un grupo de chilenos, y Teodoro Elmor era el encargado de todas las minas que rodeaban la ciudad de Arica. El ejército chileno sabía ya cuánto era la cantidad de hombres que tenía el ejército peruano. Chile tenía un promedio de 6.000 hombres, mientras que el Perú tenía o contaba con 1.800 hombres o soldados de guerra. El 5 de junio, aproximadamente a las 6 de la mañana, se presenta en Chacayuta, y de Chacayuta, de las afueras de Arica, lo traen vendado los ojos, a quien es nada menos el mayor Juan de la Cruz Salvo. El que sale de la puerta es Francisco Boloñesi, y le hace pasar adentro a las 6 de la mañana, aproximadamente del 5 de junio. Y ahí es donde pues el emisario chileno le dice que, pues que conoce la cantidad de hombres, municiones que ellos tienen y que también los peruanos tienen, y que le dice que pues había vencido al grueso del ejército en Tacna, o sea, se refería a Bolivia y Perú, les había vencido y ahora venían por Arica, y bueno, sería inútil derramar sangre, pues porque ya estaba dado la guerra o vencido para ellos. A lo que Francisco Boloñesi, pues, le dice que tendrá la respuesta o que al mediodía promedio, pero él dice no, que tiene que ser de inmediato, porque dos o tres horas sería pues ya fatal, o ya sería una guerra. A lo que Boloñesi manda llamar a todos los generales que estaban ahí, por ejemplo, estaba Mur, Zavala, Roque Sáenz Peña, que era un argentino también, que venía en calidad de servicio en la guerra de acá, de la batalla de Arica. Y frente a ellos les dice, pues, que había dado una respuesta. La respuesta de ustedes ya la conocen, ¿no? Como peruanos. Que, pues, él tiene deberes sagrados que cumplir y los cumplirá hasta quemar el último cartucho. Ese deber es, pues, este, cuidar la plaza con su vida. Con esa respuesta, el mayor Juan de la Cruz Salvo se va a su ejército. El día domingo 6 de junio, en la tarde, aproximadamente a las 6 de la tarde, se presenta en esta casa otra vez, pero ya también el ingeniero Teodoro Elmor. Teodoro Elmor se presenta y le dice a Boloñesi que se rinda, porque no tenía otra opción. Y, pues, Boloñesi le rechaza, ¿no? Le dice que, pues, él no podía venir en calidad de una persona intermediaria, ya que él no tomaba ese rango. Y Boloñesi le dice que se vaya. A lo que Teodoro Elmor, pues, todavía siente ese patriotismo, esa forma de expresarle a Boloñesi y le dice que las baterías o el ejército chileno no iba a venir por la parte del norte que está allá, sino iba a venir por el este, el este, detrás del morro, detrás de este cerro, detrás de este morro, por esa parte. A lo que Boloñesi no le cree, 7 de junio, en la madrugada, el coronel Pedro Lagos, manda el ataque. Y ahí es donde todos caen. Francisco Boloñesi cae también en el morro de Arica, ahí arriba, en este morro. Y el general, que ese entonces era Roque Sáenz Peña, cuenta que lo vio a Francisco Boloñesi, que su masa encefálica se encontraba en la arena. Ahí está, la Casa de la Respuesta. Casa Boloñesi, aquí está. Casa Boloñesi. Se pronuncia Boloñesi, no, no es Boloñesi. Acá está, Casa... Bueno, ahora es Casa del Consulado, ¿no? Acá está. Casa Boloñesi, Consulado General del Perú. Y aquí dice, en esta casa, el 5 de junio, 5 de junio de 1880, el coronel del ejército del Perú, don Francisco Boloñesi Cervantes, acompañado de su Estado Mayor, rechazó la rendición y entrega de la ciudad de Arica, solicitada por el ejército de Chile, afirmando, tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Construido hacia finales del ciclo 19, este inmueble fue adquirido por el Perú en 1904, a través de la Sociedad Peruana de Beneficiencias, siendo registrado como propiedad del gobierno peruano en 1933, entre 1934 y el 87, fue sede del Consulado General del Perú, y desde el año de 1996, es sede de la sección cultural del mismo. En el 95 fue restaurado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Diplomático del Perú, y posteriormente, refaccionado por el gobierno regional de Tacna en el año 2009, Arica, marzo de 2010. La frase, tengo deberes sagrados, fue recopilada primeramente por el mayor Juan de la Cruz Salvo, y posteriormente, el que recoge esta frase, es el historiador chileno Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena recoge estas partes, y en su libro lo retracta, y posteriormente ya pasa la historia como la frase de Boloñesi. Hoy recordamos el acto histórico de Francisco Boloñesi, porque nos enseñan la determinación que tuvieron todos nuestros héroes hasta el último momento de sus vidas, defendiendo a nuestro querido Perú.